Buen mediodía, Martín Sonia. Bueno, es la cuarta intervención quirúrgica a la que somete a Benjamín Viñale. Tiene 10 años y recordemos que en agosto de 2019 su vida cambió con esta bala perdida que ingresó en su cráneo y bueno, lo obligó a ser sometido a un larguísimo tratamiento. Quedó sin secuelas, un milagro médico. ¿De qué se trata entonces esta última intervención quirúrgica? Se le vamos a preguntar a su hermano, Agustín Viñale, que le está haciendo el aguante desde las 10 y media de la mañana en que Benjamín entró a quirófano y dejó a su papá y a su mamá en la salita de espera. Bueno, contanos Agustín, ¿de qué se trata esto que le están haciendo ahora a Benjamín? Bueno, buenas tardes. Bueno, esta operación se trata de... A él le van a rellenar con titanio porque, bueno, el pedazo de cráneo que le pusieron obviamente él fue creciendo, pero ese pedazo no, así que le fueron quedando huequitos. Así que, qué nada, le iban a poner a rellenar eso con titanio. Para que no quede vulnerable su cráneo. Vos me contabas que cuando juega al fútbol, por ejemplo, tiene que cuidarlo de que no dé un cabezazo o de que no reciba ningún golpe en la cabeza por esa fragilidad que ha quedado. Claro, claro, seguro. Para eso, para darle formita también a la cabeza que, bueno, tenía unos huequitos a él en la cabeza y, bueno, no los quería. Pero, bueno, él estaba de la mejor forma, quería hacerse esto. Estaba fuerte, así que, bueno, sí, por precaución y por un poco de estética también. Contame un poquito cómo estaba Benjamín, ¿cómo fue esta mañana? Bueno, empezamos por anoche. Él estaba tranquilo, no estaba nervioso para nada. Ayer se peló, estaba con la mejor sonrisa, como siempre. Y, bueno, esta mañana me despertó él a mí, porque ellos tenían que estar a la 7 acá. Y, bueno, yo tenía que entrenar más tarde. Así que me despertó y me dijo, Agu, me voy a operar. Y, bueno, le di un abrazo, le dije que iba a salir todo bien. Así que se fue con una sonrisa, como está siempre. Bueno, eso, la verdad, que es algo que nos conmueve, nos moviliza, ¿no? Porque Benjamín se ha enfrentado a la adversidad, a tener su bala, o una bala, mejor dicho, todavía alojada en su cabecita. Y siempre con una sonrisa y siempre con energía positiva, dando abrazos. Es un nene muy afectuoso. Sí, sí, así es Benjamín, pero, bueno, hizo un cambio, la verdad, que increíble. Después de lo que le pasó, está siempre alegre, siempre muy cariñoso con nosotros, está por ahí muy llorón. Dice mi mamá siempre que por ahí le habrá quedado esa secuela nomás, de que es muy sentimental. Porque después de otra, la bala pasó por todo el cerebro y no le tocó nada, así que no le quedó nada. Solo le cambió eso. Se abrazó a la vida con un amor único, ¿no? Volvió a nacer, claramente. Sí, obviamente, obviamente, que volvió a nacer, sí, cada vez que le pasa eso. El otro día recordábamos cuando despertó, decíamos que era un año más de vida. Bueno, contame cómo le puede cambiar o mejorar la vida a Benjamín ahora a partir de esta operación. ¿Cuáles son las expectativas? Nosotros hicimos una nota una vez en su casa donde se le veía jugando a la play, hasta peloteando un poco, recuperando su vida normal. ¿Cómo puede mejorar su vida a partir de esta operación? Sí, bueno, después de esta operación, ojalá Dios quiera que él pueda volver a jugar al fútbol, porque es lo que más quiere, lo que disfruta, lo que ama. Así que, bueno, si no se da por una u otra cosa, tratará de practicar algún otro deporte, porque a él le gustan esas cosas. Así que, bueno, veremos qué dicen los médicos. Estamos dentro del horario previsto. Empezaba diez y media la operación, se calcula que entre una y una y media termina. ¿Cómo le estás viviendo vos acá paradito en la puerta del Hospital Español, por protocolo? No, tranquilo, tranquilo, porque sé que va a salir todo bien, que está en buenas manos. Bueno, yo me fui a entrenar y me vine rápido para acá, para estar apoyándolo de afuera. Así que, bueno, estamos tranquilos, con fe, va a salir todo bien y, bueno, ahora, cuando terminen de operar, mi papá me avisará y, bueno, mirá cómo salió todo. ¿Qué le decís a Benja? ¿Qué le vas a decir ahora cuando salga de esta operación? Sí, que es un león, porque la verdad que, por todas las que pasó, el loco se la sigue bancando como nunca, está siempre con una sonrisa, así que, nada, es un león. Gracias, Agustín. Agustín tiene 23 años, es el hermano mayor y dice con mucha admiración de su hermanito más chico, es un león, se la está bancando más que bien. Por lo que sabemos, la operación transcurre bien, pero vamos a esperar a que finalice, a tener el parte oficial, ver si podemos hablar con los papás. Y, bueno, y soñar con que Benja cumpla sus sueños, ¿no? Que esto que le pasó en 2019 y es parte de la violencia de la ciudad, no signifique que sea un obstáculo en su vida. Sino una resignificación, porque es como él lo ha tomado, con una sonrisa, con mucho amor y con mucho empuje. Bueno, estaremos actualizando la situación, cruzamos los dedos, toda la energía y todo el éxito para esta cirugía, a la que nuevamente tiene que ser expuesto este chiquito después de algo que, bueno, de lo que es totalmente inocente, ¿no? Recibir una bala perdida en su cabeza. Gracias. Para que pueda retomar su vida y sea lo más normal posible. Gracias, Sebe. Nos mantenemos en contacto, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego.